Estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa que debe hacer cumplir el mandato que no nos ha dado y hemos hecho probar una ley, que es la ley de la Zaire. Estos vendepatrias, gobierno golpista, todos en mil cuentas y por lo tanto no deben salir al exterior de nuestro Estado y Nacional de Bolivia. El juicio de responsabilidades al gobierno de facto por todos los atentados al pueblo, causando muchos heridos y muertes. Estamos a la defensa de nuestros recursos naturales en todo el casitario del Estado y Nacional de Bolivia. No vamos a permitir que estos vendepacas, déjame que es nuestro, hoy vamos a pedir a la Asamblea Legislativa Universidad de Bolivia la aprobación de la Ley de Garantías a todos los dirigentes y esto lo deben hacer en un plazo de 72 horas. El departamento donde termina vamos seguir con las medidas de hecho hasta que este gobierno abandone el plazo del gobierno.